Y luego tenemos en ese entorno de libre mercado, pues claro, si es que al final las mentiras tienen las patas muy cortas y el estar fastidiando al de al lado, hay algún día que el de al lado, mira que majo es, nunca me contesta y yo ahí todos los días le digo esto y lo otro y nunca me dice nada hasta que se vuelve y te da un guantazo. Es que es normal, dice Calviño ayer, es inaceptable la decisión de Ferrovial. Pues lo siento mucho, pero lo inaceptable no lo planteas tú. Primero, porque no estamos en un entorno de un Estado soviético. Igual os gustaría, pero no es así. ¿Por qué? Porque en Venezuela este inaceptable se traduciría en una expropiación y aquí no lo pueden hacer. Este inaceptable de Calviño en Venezuela se traduciría en una expropiación. Oiga, que usted se quiere ir y no se va a ir. Le trincamos todo. Van a ver en los próximos días que hay un nuevo demonio en el entorno, que hay un nuevo chivo expiatorio, que hay un nuevo para el gobierno y para gran parte de las hordas, de los orcos que le siguen, hay un nuevo malvado, el nuevo malo de la película, se va a llamar Rafael del Pino, se va a llamar Ferrovial y se va a llamar el conjunto de las infraestructuras. Pero previendo que todo eso va a venir, porque es el modus operandi, esta mañana nos despertamos, lo dice el Confidencial, en que las grandes constructoras le han mandado una carta al gobierno diciendo que si siguen por el mismo camino, todas las próximas licitaciones se van a quedar desiertas. ¿No quieres hordago? Pues toma hordago a la mayor, a la grande, que es lo que las constructoras esta mañana le están planteando al gobierno. Eres un chulo de tres al cuarto. Esto de ayer de Es Inaceptable o de la otra, de Yolanda Díaz, diciendo, bueno, es que si se lo deben toda España. Bueno, sí, pero ¿en qué concepto se lo deben todo? No han generado riqueza, no han generado puestos de trabajo, no han hecho todo lo posible para intentar además llegar a una visibilidad de país, diciéndoos, estáis hundiéndolo. ¿Podéis cambiar todo esto? No, soy el rey económico y hago lo que me da la gana. Y entonces ha llegado la gran respuesta, porque la clave fundamental es ¿qué quiere el gobierno? ¿Qué quiere la izquierda en España? ¿Quiere empresas o quiere chivos expiatorios? ¿Quiere un Juan Rocha que cree riqueza o quiere ponerle un aparataje de chivo expiatorio, de capitalista despiadado, que le haga imposible la vida? ¿Cuál de los dos entornos quiere? Eso lo deben pensar ellos a sí mismos. Oye, ¿qué queremos? ¿Queremos sumar? ¿Queremos arrimar el hombro? ¿Queremos apoyar? ¿Queremos empresas que generen riqueza, puestos de trabajo y que tire para adelante el país? ¿O queremos que las empresas se marchen? No, es que las empresas no se pueden marchar. Mira, es que igual no estáis viendo el entorno en el que estáis, que esto no es Venezuela todavía, ni la URSS. Que es que aquí hay libertad, aunque os cueste, porque entendemos que habéis vivido dos años en que no nos dejabais ni salir de casa. Claro, y tenéis la percepción de que sois los amos del mundo, pero no lo sois. Y las empresas a quienes estáis, bueno, no digo ningún término exagerado, pero les estáis poniendo mala cara, por decirlo así. En la figura de la COE le habéis montado un montaje al presidente, con razón o sin razón. Ahora se lo intentáis montar a Rafael del Pino, diciendo dónde tiene el dinero, que si lo ha movido. Vamos, que con su dinero hace lo que le da la gana. Básicamente, como vosotros, ya se está viendo lo que hacéis con vuestro dinero, lo que os da la gana. Pues al menos el otro es ético, no se lo gasta en lo que lo gastáis vosotros. Pero ojo con la fotografía, porque el enfrentamiento ahora mismo entre gobierno y mundo empresarial, cuando a este le han vapuleado, aquí no decía nadie nada, cuando este ha dicho, mira, que me he cansado, que me piro, porque ¿qué es lo último que tiene el gobierno? Cuando ha dicho, no hay más empresas que lo vayan a hacer. ¿Qué te crees, Calviño? ¿Que te lo van a anunciar? ¿Que se van a reunir contigo para decirte, te digo con un año de antelación que me voy? Cuando se vayan, se irán como un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y se acabó la historia. ¿Habéis montado un lío en el que habéis intentado destrozar a los empresarios? Pero si los seguís destrozando, en lugar de intentar ver que la riqueza se genera mejor en el ámbito público o privado, habéis querido que todo sea público y machacar al de al lado. Ahí tenéis lo que habéis sembrado. Es inaceptable, lo que es inaceptable es vuestro comportamiento desde 2019. Cuando ya llegasteis amenazando, habéis amenazado y habéis ejecutado a unos empresarios en el sentido económico hasta que los habéis esquilmado. Y sobre todo en la imagen, en una imagen a los empresarios, que ahora mismo es de intentar que si la banca es mala, que si las energéticas son malas, pero si los únicos malos que hay aquí sois vosotros. Si los únicos que os habéis forrado con la crisis sois vosotros. Si los únicos que os habéis saltado en la Constitución, en 2020, encerrando a la población, sois vosotros. Pero si los únicos malos que hay aquí sois vosotros. No os deis cuenta. No es un tema de partidos. Si el PP hiciera esto, sería igual de vergonzoso. O es que a Montor no se le ha dicho bastante. Pero lo que están haciendo ahora mismo con Ferrovial es una vergüenza. Ferrovial se va porque quiere hacerse mayor y porque está harta. Ferrovial, sus socios, están hartos de un gobierno caciquil que lo único que quiere es tener a todos aquí en el rebañito, aunque sean pobres. 8 y 32 de la mañana, Calviño. Lo inaceptable es...